¿Dónde coño está el Blink? Verga, ¿dónde está el concilio de la verga? Míralo aquí, coño es su madre Hay que ser de Tess Mira, vale, tenemos el macro El macro está bonito Slayer Fat, coño Saludos a todos, señoras y señores Slayer Fat vs el mundo Slayer Fat vs el mundo Aquí para ti, para mí Para todos Vamos a ver dónde está El amiguito Coño, pero sigue siendo Trabajadores, Slayer Fat, coño Soy yo o los pilones Se hacen más rápido Se hacen en 18 segundos Qué locura es esta, vale Mira, mira, mira como me da Mira, vale, coño Vale, la lagrimita Coño, Slayer Fat No joda Ustedes se preguntan ¿Por qué Slayer Fat está jugando con Protoss? Pues te diré A mi Gibrin Es simplemente Porque en la expansión Estoy casi seguro Que todo va a ser con Protoss Lo que implica Oh, no tiene APM no joder que no tiene apm soy yo coño lo que quería decir es que en la expansión probablemente la campaña todo va a ser en con protos así que hay que jugar con protos para sacar la campaña en brutal ir aprendiendo con una con una raza para después jugar con otra raza pero con otra raza y jugar como deberíamos jugar realmente que es con con ser con el perdón con aleatorio eso debería ser más o menos la 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 idea fundamental del asunto no jugar con aleatorio que es como realmente me gusta así es como me gusta y bueno hacemos al pilón hacemos al pilón no no pero ya va la idea es expandirnos a mi givir y coño y se dio cuenta que está la expansión este bicho fue directo a la expansión fue directo a la expansión él no esté para nada sabe sabe él sabe ya bajé y es esto adepto ok o no tiene apm no hay apm mamá huevo está viendo no joda huevón no hay apm no hay pilones en lo que es el layer fact por el amor a jesús vale coño qué problema pero el gran secreto es que si la cagas tú haces más estructura pues y ya no pasa nada no pasa nada el layer fact de qué pasa qué pasa el layer fact nada más son 18 segundos ocho no y él va a venir con uno yo voy a sacarle dos esto va a ser muy rico esto va a ser muy rico porque ahora como es que era la vaina era con r yo no me acuerdo por qué era esto creo que era por él o sea mal el observador no pero vamos a ver si antes de hecho antes que se me olvide antes uno quería básicamente llegar a gran máster yo me acuerdo cuando salió gran máster el rango gran gran máster que no existía yo me acuerdo que coye vale hay que ser gran máster y tal y lo intenté y fue fue chévere y después salió y le dije bueno vale ya bajamos de calidad así que vamos a hacer por lo menos máster y bajo la calidad nuevamente y dije bueno vale vamos a hacer por lo menos diamante pues ya ahorita me conformo con ser plata no queda de otra no queda de otra pues ya hay que ser humilde en esta vida vale si no hay recursos vale coño que vaina ajá llegó la madre que es lo que ahora con ser plata ya me siento feliz por qué qué problema no o sea porque básicamente han complicado tanto el juego existen tantas mecánicas actualmente que ya el cerebro no da cerebro no va para pensar y hacer todas las cosas pues no soy coreano verga dónde están las portales ahí tuve que ver hecho más portales vale bueno vale pero ocho mientras pasa eso hacemos la base adicional y no es cautiamos no sabemos qué carajo está pasando importa cuál es el problema cuál es el problema explíquenme estacas hacemos el más uno para hacer un timing lo que sea hacemos otro pilón hacemos otro pilón fino vale mira vale tenemos el macro el macro está bonito es ledger fat coño me gusta segurito aquí es donde sale el cabrón este con el ejército completico verdad coño para que yo tengo esta verga vale verga no sé las cosas y se le olvida literalmente que hay que hacer con ellas eso es para haber visto todo el minimap a ver toda la historia del futuro y el presente del huevón este verga ok la idea es ver qué carajo está haciendo verdad mientras nos expandimos verdad qué más vamos a investigar ese poderoso más uno de ataque y sacamos más de esto que debo construir pilones adicionales el coño de tu madre lo que debo construir mamá huevo ok para que tiene mierda tiene mortales verga verga tiene mucha chet tiene mucha chet ok como hago contra esa verga coño no sé con qué hacerle con qué hacerle contar con esto ya va como fue que hizo como hizo part en coño como hizo part en allá me acordé dónde salen dónde salen los disruptores disruptores necesita robotic bay robotic bay let's go vamos a ver qué es lo que es más huevo esto ya gana así sacamos esta base la movemos para acá y hacemos otro de este ok coño estamos graves ok estamos graves en en macro en micro en toda mierda vale qué problema vale antes que se me olvide vamos a poner esto acá dios no tú ok este bueno no está tan mal lo que me perturba es que llegue muy cabronamente y empecé a hacer ¿cómo se llama? verga coño se me volvió el nombre vamos muchachos vamos papá no joda cronobus rápido vamos a transferir de acá no pero esto es mucho un no porque hay cuatro what eh 14 16 yo creo que ya no podemos hacer más se completó más uno no que demasiado sádico hermano eh ya me estoy ya ya está regresando a starcraft a mí otra vez no pero este pano no sale nunca o qué no ya tengo miedo qué está pasando lanza térmica gravity drive war prisms observers yo no debería ser yo no debería ser no es que no sé qué carajo debo hacer eh che no sé qué coño hacer mira este no tiene base aquí ni siquiera este es un noob este es un noob falta respeto ya le partimos la cara muchachos mierda no tiene 50.000 inmortales purification nova la bombita se llama purification nova haz otro coño más cronobust vamos a ganar con detez detez nunca falla hermano ya estamos listos puño tú eres dos ok verga pero faltan los observadores mierda hacen observadores falta eh haz otra mierda de robótica vale fuck you y ven lo que digo o sea todo se complica no pueden hacerlo más sencillo mira pilones por todos lados toma pilón toma pilón yeah oh let's go está bien oh verga echa para atrás no no se puede porque tiene tantos inmortales coño porque tiene tanto verga lo estamos perdiendo todo no yo creo que es GG nevermind se está volteando vamos celots celots ah es que tiene detez tiene detez coño que no panda el cúnico que no panda el cúnico verga haz más vergas de esta no de eso no siento que todo está pasando en cámara rápida porque no pasa en cámara lenta es como que si no pudiera procesar lo que está pasando en tiempo real sino que tengo que verlo tú eres dos dios y y después tengo que como que reprocesarlo let's go no pero se puede se puede la bombita papá no coño como le ganas esta mierda vale vamos pa coño pero porque que está pasando mi crea coño mi crea verga me hizo el amor ¿cuánto falta para que salgan coño hacer de todo coño ganamos ¿cuánto habré perdido en esa verga? no sé ganamos easy no importa que hayamos perdido todo básicamente la victoria fue nuestra ganamos la batalla ganaremos la guerra yo creo que sacaste un coloso yo no necesito esto yo no necesito colosos coño que verga está pasando se puede se puede oh la bomba no hizo nada echa para atrás echa para atrás que problema vale que problema que problema vamos 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 defendido papá no 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 calma el pueblo calma coño calma te son uno tú eres dos verga que problema vale no para que yo estoy haciendo más de esto no necesito más de eso mira 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 ya tengo suficiente esta joda ustedes ustedes son uno uno dos ya va ya va uno dos ok go go porque donde coño está el blink porque no tengo blink what donde coño está el blink verga donde está el concilio de la verga míralo aquí como es su madre hay que ser de test esto puede ser decisivo gente pueblo dos de test harán dos de test harán la diferencia mierda mierda explota siento que no hice un coño un coño esta mierda nada porque hay tantos inmortales mierda no 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 que vaina vale como saben que hay una base ahí no sé como ganarle esa mierda que hay que hacer que hay que hacer coño verga los de test por lo menos los de test están haciendo desastre no jodas de fiel che verga 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 ustedes por qué no están lanzando las vergas verga me los mate yo lol aparte que hay que ni criar la mierda esa hay que saber cuándo lanzarlos para que no te mates a ti mismo coño blizzard please o sea what yo no soy de corea que vaina vale no ustedes no son trabajadores que porquería ya va coño no que problema vale ajá no ya me volvió un culo hermano como le gano yo a esta mierda ya va está haciendo muchos muchos inmortales ustedes son dos ustedes son sin ustedes y sin ustedes son uno ustedes váyanse pa'l coño váyanse a minar dios no ok que vaina vale no sé cómo ganar esto coño literalmente no sé cómo ganar esta vaina mierda verga que vaina vale el bicho estaba literalmente esperando que saliera para volverme mierda y literalmente fue y me volvió mierda o sea que what que hacemos ahora explíquenme que vaina bueno vale vamos a hacer la defensa final no hermano 6 gg 6 gg amiguito coño siempre llega cuando no tiene que llegar no ya gg ya perdí está mal vale está mal team slayer fat 0 el mundo 2 por ahora por ahora